¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos, aquí estoy ya que he subido el mesón, he instalado algunas cositas nuevecitas que me han permitido y no sé, no sé, no sé qué más tengo por aquí. Va, eso es lo de menos. Vamos a mejorar estas cositas, nivel 1 y nivel 1, no sé cómo están. El PAF, los PAF estos. Así que nosotros vamos a continuar con nuestra aventurita. Vamos a iniciar esta misióncita de aquí. He mejorado el arma y he cambiado el arma de mi actor principal, como digo yo. Vale, ahora sí que estoy jugando un poco bajo mínimos. Pero bueno, siempre juego con este, pero por ahora, a ver, voy sobrado de nivel. He mejorado el arma muchísimo. Ya veis que es lo que le saco. Algunos ataques son de 1200 y tal. No hay nada, ninguna sorpresita por ahí. Ah, esto es mera transición. Esto es solo atacar, atacar, atacar y ya está. ¿Que me ataca eso? Bueno, pues que me ataque. Me gusta llevarme esto. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a tirar esto. Llevamos esto por aquí, no hay ninguna sorpresita, no tengo nada que llevarme. Es mera transición entre uno y otro. Como veis, bastante easy, pisi, macabisi. Me he dado funo antes de que tal. 500, eh. Y estoy en inferioridad, se supone. Se supone que estoy bajo mínimo. A ver, por si me dan algo de curación. No creo que me den nada de curación, pero bueno. En estas nunca hay sorpresas, ¿no? A ver, al final me matan. Por hacer el tonto. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Qué va a ser esto? Vamos a... Joder, poquita curación, eh. Me das. ¿Qué pasa? Edificio de prácticas. Hemos llegado al final. Pues edificio de prácticas. Ya está. Pasamos al siguiente nivel. Y listo. He abierto un par de cofrecitos en lo del mapa este. Así que, eh... Esto que... Leyenda escolar. Vamos a abrir esto. Y ahí vamos. Vale, en esto sí que ya es misión normal. Aquí sí que hay que estar atentos. A ver si hay algo... ¡Epa! Aquí hay que tener cuidado. Que nos disparan. Cero. Me hacen cero de daño. Por aquí ahora no puedo. ¡Ah! Hacen cero de daño. Me retrasa mucho. A ver, vamos a ser inteligentes. Que yo... Soy poco inteligente. Me cago en amar. A ver. Es que me lleva hasta atrás de todo. Por ahora no puedo avanzar esto. Vale, tengo que pararlo. Cuando esto... Me deje. Vale. Soy poco inteligente. Soy poco inteligente. Ya os lo estaba comentando. No me hacen daño. Por suerte esas... De fuego no me hacen daño. Ahí paramos eso. Y aquí no hay ninguna sorpresita. Necesito encontrar los libritos que quería la chica esta. Conseguimos el orbe. Y ya está. No sé si eso se les puede llegar a atacar. Yo creo que no. No voy a poder llegar a atacar. ¿Por qué te vas para ahí? A ver, por aquí no hay ninguna sorpresita. No parece. Advertencia. Estatua de piedra. ¿Explotas? No quiero explotar. Pues vamos a atacarle normal. A ver, yo creo que tendré que atacarle con una bomba, ¿no? Ahí le hemos hecho daño. Necesito que me ataque. Atácame aquí. Vale. Me ha costado. Me ha costado un poquito. Soy... Soy así de retarder. ¿Ten ninguna sorpresita por aquí? Ahí. Ahí ya explotó. Nos llevamos a mayores este premio. Y aquí está uno de los libros. Ajá. Este debe ser uno de los libros que me faltaban para lo otro. para la misión de la chica del primer mundo. Para completar el primer mundo. Vamos, vamos, vamos. Le matamos. Vamos. Ahí. Sí, chico. Vamos. Es que fijaros, eh. Le hago 300 a algún ataque de 1000. ¿Qué pone aquí? Área privada del laboratorio. O lo que pueda pasar, vamos a romper todito. Igual hay algún orbe aquí. nos abres este conducto. No hay nada sorpresivo. No hay nada, no hay nada. A ver, ¿qué pone aquí? Área de prácticas mágicas. Esto ya creo que por aquí es por donde me quedé la otra vez. Vale. Aquí hay que... Botón de organización. Sí, esto ya me acuerdo. Esto era un rollo. Esto era un rollo patatero. Aquí no puedo saltar. Vamos aquí. Es verdad, esto era un poco rollo. Para conseguir todo bien era un poco laberíntico, además. Vale, he vuelto al inicio. Es verdad, tenía que echar la antorchita. Esto es lo que necesito. Tenía que echar esto aquí y todavía no entrar ahí. Vamos a entrar por aquí. Me voy a coger esto de aquí. y aquí debe de surgir algo después. El espejito. Aquí hay un espejito. Y todavía... El espejito me raya, tío. Aquí está la rotura de esta que me lleva a esta otra sala. A ver, yo me quedo ahí. Vale, no ha muerto ninguno de mis estes. A esto hay que correr. Ah, no. En función de dónde... Tenía trampilla. Ahí. Tenía trampa, tenía trampa. Vamos a coger ese orbecito. Enciende las luces. Una misión secundaria. ¿Quién? Solo una persona. Estoy hablando con el Kacham. Caballero Kune. Tienes tal. Muestranme el número de seguidores. Tengo 11. Ya es 11. Ya eres influencer. Ah, ni cámara secreta. Vale. Este sí que debe de ser un libro. Y el otro estaba en el... en el mundo 5, creo. Vale. Esto ya está. Creo que por aquí... Nothing the nothing more. Y vamos... Oh. Enciende solo las luces del medio. Pues ya está. Fácil y sencillo. ¡Ole, qué bien! ¡Esto puede chupar o no! Vale. Esto se finí. Ahora vamos a... Lo que nos atañe. ¿Me habrán quitado de ahí la antorchita que...? No. Genial y maravilloso. Lo que no recuerdo es dónde se encendía. Lo que no recuerdo es dónde se enciende... Se enciende ahí. Se enciende ahí. Creo que le he liado. Sí. Creo que le he liado. Porque no puedo tirar esto ahí. Le he liado. Me toca volver al principio. Tengo que volver al principio y darle a reset. No, por ahí no. A ver. Tengo que volver por aquí. Si entro por abajo, a la izquierda, entro arriba. En el medio... Voy al medio. Y tengo que ir arriba... Me llevo esto. Tengo que ir arriba para salir abajo. Y desde aquí puedo tirar... No puedo. ¿Dónde tengo que llevar esto? Solo puedo tirarlo hacia aquí abajo. Porque... Ahí está liada. La he liado. Porque tiene que venir al centro. Porque... Tengo que traerla por aquí. A ver. Vamos un momento... Aquí arribita. Vale. Vamos otra vez a coger la antorcha. Porque no pueden saltar estas cosas. Y tirarla desde aquí... No... Ah, sí. Sí que llega. Oh, mamá. Pues igual le he liado. A ver. Vamos un momento. Arriba de todo. Aquí está. Vale. Ya está esto superado. Ah, y mira. Pero aquí hay otro. Pasadizo. Espejo. Muestra el lugar que nunca te habías visto. Vale. Si voy ahora a los otros espejos. Igual la cámara de los secretos es donde está el secreto de Laura. Vale. Ahora tengo que ir al medio. No, tengo que ir por aquí. Vale, bien. Bien, 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 bien. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Y ahora qué. Ahora la tiro por aquí, salto, la cojo... No, le he liado, ¿verdad? Le he liado. Qué rabia, tío. Pero si la tiro desde aquí, sí que llega ahí. Vale. Vale, 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 vale. La he tirado ahí, entonces está por aquí. Está aquí. Llega ahí arriba. Voy al medio del otro lado. Salto aquí. Ahora llego aquí. Enciendo esta y esta y ya tengo mi orbecito. ¿No? Yo creo que sí. Joder, qué rollo, ¿eh? Vale, ya tengo todas las monedas, ya tengo todos los orbes, todos los tesoros. Vale, creo que de aquí no necesito nada más. Vamos a abrir, vamos a ver un momento ese espejo, a ver si me da otra cosa más que ver. No puedo hablar con él. Tendré que ir al de la primera fase para ver si realmente tal. He hecho ya todos los secretitos, creo. He ido ya por aquí arriba, he conseguido todo eso. Los libros, yo creo que no me dejo nada pendiente. Yo creo que no. Vamos ya para abajo. Esto es lo del laboratorio. Vale, sí señora. Profesora detrás de usted. Fantasma no humano. Muggles humildes. Pero si voy con una vampira. Si voy con una vampira. ¿Cómo que Muggles humildes? Ay, patético pedir ayuda. Venga, loco. Puedes quemarlos y ya. Sí, pero ya te doy. Vamos, gobernaremos el mundo. Charaduras. Ya tenemos tiempo. Encontrar a la profesora. Flamel ya. No oscura. Tum, turururum, tum. No oscura. Tururum, tururum. seguras y el quinto piso perfecto vale, nosotros mira, aquí hay algo para abrir y hay algo para abrir y descubrir anda, mira si hay un pasadizo por aquí y hasta no saber el secreto de la Laura no me van a dejar Laura, Laura, Laura joder, que pesados que pesados, toca volver por 50 fases en este mundo y claro, hasta que no pase por ahí, no se activarán los otros un show un show, un show a ver, mucho, mucho, me das por aquí mucho completamos esto me quedan 39 vamos a recibir ahí 10 más cafés si, vamos a hacer esto cámara de los secretos a ver que secretitos el secreto de la Laura, supongo porque me asusto ¿qué pasó? ahí estaré ¿la Laura? cabezota monstruo ¿te quieres adentrar? sí te vas a arrepentir de esto si logras mantener las luces encendidas quizás tengas una oportunidad vale necesitamos las luces bien encendidicas amigos otra vez no le hace nada no le hace nada ya me ha matado a una amiga ochocientos ochocientos cero cuando están las luces encendidas si tengo algo que hacer perfecto perfecto bruja bruja al final soy libre dicen por ahí esto no lo había hecho la otra vez por fin el monstruo es historia más de 100 años de cautividad se han acabado para mi espera otra vez llego tarde aún tenemos tiempo con gusto de responder la pregunta empieza desde el principio solo este ser sobre Laura recibí ayuda de un nombre misterioso ella usa un panel como sacrificio de magia ojito sacrificio necesitaba sacrificios para tal ella se ofreció así mismo para desatar la presencia monstruosa la criatura de magia causó mucho en el caos magia negra fueron en si no fuera por los profesores pues sin preguntas vale 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 ahora la bestia está aún más tatatá tened cuidado con ella vale vale increíble vale no hay ningún sorpreso me encanta que me persiga una tumba un ataúd imaginaba oír de los malísimos alumnos desaparecidos nunca olvidaré esto gracias vale ya tengo también la misioncita de Laura entonces creo que como ya tengo el secreto de la Laura quizá podamos cruzar por donde solían estar ni hablar a ver tenías razón baja vale no ha terminado esto el diario de la Laura diario de Laura un diario Laura leemoslo vamos a leerlo diario de Laura 13 de marzo pingada es que no es este no es tu asiento entonces me asiento virgen no lo que ya voy a mostrarle a Laura cualquier cosa por ti oh mamá que fuerte es este chaval anda mira la hana también John Jonathan toma y le pisotean como si nada le digo a la profesora todo irá bien de verdad creo que mejorará aquí vienen las malas influencias quien es ese de la mascarita basta 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 vale si es lo que quieres tu 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 Milu encuentra vale otros diarios curioso el tema quieres más diarios te informaré si encuentro algo interesante pues yo voy a entrar por aquí que tiene pinta de algo que nos lleva al final vale no creo que haya nada más pero ya podemos empezar a limpiar el mundo entero ya podemos misión completada vamos a hacer las otras misioncitas vale antes de empezar a limpiar el mundo vamos a tirar como para adelante creo que no tengo ningún están todos al máximo perfecto perfecto vamos aquí me quedan cuatro fases no dos fases normales y una de 15 a ver si consigo vale necesito las antorchas mira ya hay una puerta secreta vamos a coger esto no que me no sé que me he equipado ah vale que se encienden las antorchas así vale pues así fácil y sencillo ¿no? vamos al otro lado se abre y ya está consigo los dos tesoros que necesito vaya joder macho me quitáis mucha vida eh venga santa mierda revivir claramente voy a revivir aquí oh que burro soy la madre el cordero ¿por qué se me apaga esto? ¿se me ha apagado el sonidico? si estás enchufado tío no entiendo nada me había hecho bien a la primera es que me anda huevos me había hecho bien a la primera ay wow no me esperaba eso yo nivel 36 ya empieza a coger dificultad esto por un momento se me ha bloqueado no me iba el botón de atacar orito y experiencia y un sable ojito ese sable ah no ya está todo creo que no me he dejado nada tunturum 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 vale confirmamos el mapita vamos a ponernos con esto tunturum tunturum escuela mágica le matamos de nada ¡Gracias! Perfecto, esto es mala transición, así que sin enfrentarse no hay que estar pensando mucho. Me fastidia que no haya ataques combinados, tenía una que me hacía ataques combinados, pero no la llevo encima. ¿Y por qué ha muerto mi vampira, tío? ¿No? No puedo, ¿no? Revivirla. Ya está. Vale, y creo que solo me va a quedar para una misión, a ver si me dan en algo más cafeses. Porque tenía 40, me queda solo hacer esta. Así que volvemos para atrás y vamos limpiando. Leyenda escolar y chica ocultista de la cámara. ¡Uh! ¿Y este traje? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¡Está guapo, güey! Por favor, que alguien nos ayude. Por favor, que alguien nos ayude. Vuelve la segunda planta. Venga, vamos a continuar. Dejémonos esto. Quinta planta. Aquí ya hay que estar atentos porque esto es una planta. ¡Ah! Aquí me dan el ganchete. Tiene pinta de que aquí me van a dar el gancho. Sí, tengo que ir por ahí, pero amigos, amigos míos, amigos míos. Aquí necesito el gancho para subir. Vale, vale. Tiro de Garfio. Aquí ya puedo... Vale, vale, vale. Y puedo tirarlo desde cualquier lado, por lo que veo. No, pues no puedo desde cualquier lado, no es tan sencillo como yo pensaba. No sé para qué, pero vamos a romper esa piedra. Por si acaso, nunca sobra. Pues mira qué bien, oye. Un horbecito así. Otra años, quizá... Por ahora no tengo que curarme. Mira, ahí hay un libro... Magiquito. Por ahora está preparado esto. Cuando me ataquen... Tío, ya me has matado a una. Espera, 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 espera. Aquí parece que hay un conducto que no había visto. ¡Ese loco! Ocultista conectando. ¿Has encontrado un diario? Vale. Eso es lo que necesitamos. También necesitamos otro en el mundo, en la fase 1. 21 de mayo. El otro era el no sé cuánto de marzo, ¿eh? Ojito. De hecho, me ha costado empezar la vírgimen. Por acoso, ¿qué pasó? Me han maltratado. Me han robado el dinero. No puedo. Ayúdenme, profesora. Madre mía. ¿Quién se trata de esa manera? Pero... Les tengo que pedir un... ¡Ah! ¡Bah! Johnny. Y Hannah. Laura ha sido una mala estudiante. ¿Cómo dice? ¿Crees que los otros no hablarían sobre esto? Jef, jef, jef. Anda, anda, anda. Que todos van en contra tuya, Laurita. Aunque tal. Yo nunca he... Empate de tus acciones. Lleva este cartel contigo. Y discúlpate con tus compañeros. ¿He acosado a mis compañeros? ¿Cómo te atreves a desafiarme? Uy, 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 uy. Tonto deberías acercar a... Conocer tu lugar. Anda, gué, anda, gué, anda, gué. ¿Qué he hecho mal? Típico de... Típicas frases que se te ocurren... Que te pasan la cabeza cuando te están haciendo bullying, eh. Estás ahí como depresivo De mala manera Creo que aquí nada más Así que Perfecto Vamos a curarnos un poquito Con esto de aquí a ver si me da Vale, guay, me da bastante corazoncito A ver, voy a quitar los DPS Sanar PS, vamos a poner los PS Mierda, no quería darle ahí A la chica esta En estos momentos Vale, no me va a dejar pasar Entiendo Ah, sí, sí que puedo pasar Vale, esto es Rollo puzzle Hmm ¿Qué pasa? ¿Ahora me he quedado aquí encerrado? Me he quedado encerrado Porque es como Ah, vale Si quiero volver al principio Me tiene que asustar este Vale 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 Vale, si pulso el botón Hijo de macho Vaya puntería ¿Qué tal? Eh, ya vas por aquí Guay Le vas a tirar al Le vas a tirar al nuevo personaje ¿Qué nuevo personaje? ¿Qué significa tirarle al nuevo personaje? Vale Vale, esto se abre Tengo que ir ahí Como he abierto el mapa A ver Si pulso esto Se abre esto Entendido Y ahora no puedo coger esto Cago en la marsalada Creo que fácil y sencilla ¿No? Les bloqueo la La esta A este Y listo Joder Que santa mala suerte Invocar Me refiero Eh, pusieron que aumenta Ah, ni idea Eso Es que todavía Ese tipo de cosas Todavía no me he quedado Por el rollo de que No puedo pasar Claro Claro, si bloqueo Esto No me va a dejar Un poco Más arriba Creo que ahí te frenas La carrera Eso es lo que quería yo Que me frenase la carrera Pero Luego no me deja pasar Por el cuadradito Ojo de macho Ahí Pero ¿Ves? No me deja pasar Porque ahí me va a chocar ¿Ves? A ver Pensemos Lo suyo sería Frenar A Que me frenase Este de aquí Pero por algún casual No llego Siempre me pasó Todavía no quiero hablar Con estas ¿Eh? Joder Machiño La batería De siempre Por el otro camino El de antes Tienes que ir Por arriba Claro Si voy por arriba Vale, vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido Ya lo he entendido Claro Pongo el bloqueo abajo Y voy por arriba Ya te entiendo Ya te entiendo Ya te entiendo Ya te entiendo Pongo Bloqueo esto Tengo que Bloquear esto No No, no llego No Mierda Joder Joder Macho Que mal calculo A ver Ahí me servirá No No me sirve Tío No Ahí tampoco Me sirve Ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale Vale Gracias amigo Vale, vale, vale Genial, genial Genial Gracias Amiguito Dawit Ahora sí Que sí Vamos a hablar Con estas Catalizador Voy a pasar Un poquito A la historia Vale Vale Nos enganchamos Aquí a esto Vamos a ir Primero a esta Uy, que sospechoso Hay que quemar eso ¿Cómo quemo eso? Está claro que hay que quemar esto La cuestión es ¿Cómo y con qué? ¿Cómo y con qué? Vale Se baja esto Vamos un momento A saltar aquí Me lleva hasta el otro lado Salta por aquí Es obligatorio subir por aquí Vamos a empezar a Tirar bombicas A mí ya sabéis Que me encanta Destruir Pero yo creo que también Debería ser posible Como pretendía yo Los magels Poder mago Un magel Un magel Que desprecio Venga Ya que me lo ponen En verdecito Y me dan Otra misióncita Oye Muchas misióncitas Hoy, ¿eh? Vale Vamos a romper todo Que nunca sabemos Que nos podemos encontrar Y vamos a abrir Y vamos a abrir todo Todoito Que no sé Que me queda Todavía no voy a saltar ahí Y esto Y esto lo voy a romper Voy a tratar de romperlo ¿Dónde están las bombas? Las bombas Uf, me va a costar mucho Las bombas ¿Puedo lanzar la bomba y volverla a coger? ¿Puedo lanzar la bomba y volverla a coger? A ver No, no me da Ah, espera Aquí abajo también hay más cosas que romper Más bombitas ¿Qué pinta esta bomba aquí? Vamos a subir ahí Para ver si Anda, mira, güey Míralo 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 Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Y ahí Tengo que ¿Cómo llego hasta aquí? A ver Vamos a coger La bomba Vamos a venir Llego hasta aquí Wow Y me hago daño como un bobo Vale Llego hasta aquí El saltito Activamos esto Que no sé para qué sirve Este botón ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Hmm Por aquí no parece que pueda romper nada Ni nada por el estilo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? De arają ¿Qué? 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 Ayú mental Vale, esas piedras yo creo que no Se rompen Yo creo que no se rompen, eh Esas piedrecillas No, yo creo que no Como luego me tengan que dar algo con esas piedrecillas Me voy a cagar en todo, pero Vámonos ya por aquí Y tengo que ver como Me reviven Sí, me reviven a la muerta Luego me voy a cagar en todo Tengo que descubrir lo del cuadro este Que no sé por qué no lo he hecho ahora Investigar un poquito más A ver, lo he encontrado Tenía que haber visto toda la sala Flamen, ¿qué te propones? Tu nuevo Ta 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 Incordio Venga, ¿qué dices? Los fantasmas no podían nada Vivir de maravilla La banshee El mago caído ¿Qué dices? Me cura, me cura, me cura Me cura, me cura Se pone muy tocha esta, eh Editamos 200 y algo Estoy a ver si me cura Me siguen curando Yo sigo a ver si me siguen curando Porque me arriesgué mucho al principio Me cura, me cura, me cura Mientras le dan mis compis Wow, 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 wow Cúrame, cúrame No No, todavía no gasté gemas En involcar a nadie Vale, esto ya está hecho Todavía no Lo haré, pero todavía no Vaya pedazo de salón, ¿no? Que se han montado aquí Espera, espera Bueno, no quería entrar A ver si puedo Poder del círculo Entiendo, pero a mí no está obsesionada Ahora te vas a tocarlo Puedo llevármelo para mí Solo por unos días Un poquito en solo Ah, qué desperdicio Tírale al zorro Si tiras Está muy bien Agarán Acá Acaba de pasar Destruimos el cristal Que invoca fantasmas Nos van a dar premio Absolutamente En el comité Están de acuerdo Vale Si queréis iros Vale, vale, vale Venga Como no me quedan cafeses Como digo yo No me quedan cafeses Me va a tocar En los que ya he ido Hacer limpieza Ah, mira Sí que tengo cafeses Y aquí ¿Qué me faltó? Oh, mamá ¿Qué me faltó por completar aquí? Los cofres Creo Porque el trajecito Porque el trajecito ese No Tal Voy a hacer esto Vamos a abrir estas Y ya está ¿Qué pasa aquí abajo? Son como nuestros espíritus Puede ser Me parecen nuestros personajes Pero Reinvocados, ¿no? Voy primero a un lateral ¿Qué es esto? Ah, vale Tengo que dejarlos En como están Fácil Fácil y sencilla Me parece a mí Y uno más para allí Así me gusta Así me gusta, güey ¿Puedo hablar con él? Doctor Me duele el estómago Primer cofrecito Wow ¿Y ese pedazo de espada? Flamígera Oye, pues eso está Bastante chido, ¿no? Eso está bastante guachi Esa pedazo de espadica Ojito, ¿eh? A ver Encendiendo dos antorchas Como me mola Hacer explotar esto ¿Qué me dan aquí? ¿Qué me dan aquí? ¿Qué me dan aquí? ¿Ese escudo? ¿Anillo fuerza? Pues me lo voy a equipar Me lo voy a equipar Me sube ahí la fuertecilla Vale Oye Que yo he venido aquí En Son de Paz, ¿eh? Me estáis Bajando demasiada Vida, ¿eh? Injusticia Que me ataquen tantos Del tirón Todos a por mí Todos a por mí Yo también voy como Wow Humanos Humanos vivos Pero lleva peores armas Que yo, ¿no? ¿Estoy yo solo? No Voy a curarme Voy a curarme Ah, solo queda uno Hecho Garra demonio Y el último Yo creo que no me he dejado Nada por investigar He visto todo Vamos a ponerle Ese Armita Que le sube ahí Un poquito Vale Vale, pues he hecho esto Ya está hechito ¿Y por qué se me apaga? ¿Por qué se me apaga esto? No entiendo ¿Está el volumen muy bajo o qué? Está cargando Supuestamente ¿No? Cago en amar Me siguen quedando cafés Qué guay, tío Es que Lo de los cafés estos Y mira que he gastado cafés En abrirlo De las grietas En automático ¿Qué hace este? Yo soy un antorche Por favor Estudio Aquí solo necesito Un cofrecito Te he dado Trabajo de la puerta Y te duermes ¿Qué hace este? Ale, ale Tú está bien empleado Andorcha Ven aquí Uy, uy, uy Qué ganas de partirle La cara a este Libro, libro Qué poco más durado, amigo Antorcha, antorcha, antorcha Te voy a dar yo a ti Antorcho Antorcho Puerta, puerta, puerta Vamos a ir primero Aquí abajo Entiendo que tenía que entrar aquí Para esto Pero Se nos abre la puerta Vale 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 Ale, ale, ale Pero eso no va a funcionar Déjame mostrarte A ver, a ver, a ver Tómalo Vuestro líder Tengo unas ganas De tu rally Una intrusión Toma, toma Ni un ataque me haces Ni uno Ni un ataque me haces Amigo Ni un ataque me has hecho Ni un ataque me has hecho Toma, imposible Vale A tomar ventos Escoria, esquerosa Escoria Venga Muchas gracias Por salvarnos Cofrecito Apertura de cofrecito No hay nada más Que conseguir, creo Vamos a ponerle Este arma Rifle Flipante Un rifle cobra Ojito, ojito, ojito Ahí está Ahí está Ahí está Bien Misióncita completada Vale Y Me faltan muchas intermedias Creo yo A ver Que tengo aquí por recibir Vamos a recibir Gemitas Vamos a recibir esto Y aquí Que me ha faltado Otras gemitas Vale Recibido todo Vamos un momento A mapamundi Vamos a recolectar esto Y vamos a poner a A mejorar algo más que pueda A mejorar A ver Esto No puedo Vamos a mejorar esto Y vamos a mejorar esto Y seguimos con nuestra Aventurita Vale Vamos a empezar Por el mundo 1 Vale Vamos a empezar Por el mundo 1 Por la fase 1 Quiero decir Aquí está Oficina del personal De secundaria A ver Que quieren Que tal Os acordáis Del labio Del trazado Tal Pum ¿Me enseñas a mí esa técnica? Una foto Estamos Estamos idiotizados Por las redes sociales Pero Pero vamos No lo sabemos Exactamente Cuanto Esto creo que no había Que hacer nada Aquí Vale No Donde tenía que ir Era A esta parte A la zona De los libros A ver Para ya Hombre Que te quedas ahí Esto Ahora Me van a dejar Pasar ya por aquí Vale Cuando estén todos Entiendo que Es que Me acuerdo que en su momento Intenté darle Con la antorcha Pero claro No me No me lo permitía Y ahí ya tenemos Más parte Del Del ¿Cómo se llama esto? Del diario A ver A ver A ver Esto será Agosto Por ejemplo Si el otro fue Marzo Mayo Igual es julio Mayo 22 de mayo Y va con el cartel Mentira Sobre sus compañeros Ay 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 Una rata Ta Taram Bienvenida rata Ven aquí Rata Dale Su merecido Laura Anda Mira No han tenido Que ver Nada Qué malos Ha hecho Darle su merecido Qué hijos De su madre Qué hijos De su madre No se da Por vencida Qué zorros Lucy yo Que lo siento Todo fue por mi culpa Conviértete en Super Saiyan Esto es lo que quería Ni siquiera Contéstame ya Solo he sido Desafortunada Me hacen acoso Esa es la razón No puedo confiar En nadie Porque yo Tenía razón Señor Bien por ti Debería hacerles Daño Así es Le paro Espíritu No podrán Agozar Hermesil Esa de pagar Una profesora Me defraudó Así me gusta Así me gusta Se vuelve todo rojo No puedo seguir leyendo Milu No es el mejor momento Para decir esto Pero en estos días Me han dado muy mala espina Deberíamos parar Estamos muy cerca Tan cerca ¿Verdad? ¿Has ayudado a tener? Por favor Siguiente diario No recuerdo Donde hay más diarios Diario de Laura 4 A ver Aquí Esto ya estaba abierto Vamos a hablar con estas A ver si me abren Estas Con puertitas Pero aquí ya me salvaron En su momento My time Otra foto Posando Qué guay Está guay Está guay Está guay Porque aún encima Con los trajes Y todo A ver Pesaos Esto es Otra foto No entiendo Porque No hacer una sorpresa Es bastante chunga Fantasma Fantasma Soge He visto eso Han vuelto otra vez Lo vi No quiero ser gafé Pero me da muy mala espina Intentar contactar Con tal Haber pasado algo Ajá Vale Que me picaba La cabechota Vale Perfecto 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 Vamos a continuar Ay mierda Si Bueno Da igual Voy a curar Por si acaso Creo que No estamos dañados Pero Nunca estará de más Pienso que nunca estará de más Tengo que ir hacia arriba No A ver Me agraficaré No tenemos Justo en vuestros Y como mato A un cuadro Yo voy dando vueltas Hasta Tener el ataque especial Mil y pico Mil y pico Puedo llegar a sacar Vamos a llegar Vamos a llegar al 50% Se cambiará de cuadro Ahora Por si acaso Me atacan Pues no Pues no se ha cambiado No se ha cambiado de cuadro Si ahora 500-500 Le bajo los 10.000 En un pincho Vale Le bajamos los 10.000 En un pincho Esto no puede terminar así Esto no mola Estás descargando el cuadro De maná En terrícola Por favor Significa que Está tratando de hacernos volar Por los aires De alguna forma Salir de aquí Como vamos a generar Tanta maná Acabados Venís conmigo A ver La vi Lo sé Mira Nuestra elección Por favor No estéis tristes En lo que Ya A ver A ver A ver Juramento De sacrificio La vi La vi Vamos a hablar con ella A ver Que me dice De que manera A ver Por aquí No me han abierto Todavía Se une a nuestro plantel ¿Se une a nuestro plantel o qué? ¿Te unes definitivamente a nuestro plantel? Sería guay Os juro Juro que voy a venir a salvaros Mundo completado Vale Pero hay que limpiarlo Hay que limpiarlo Diez héroes restantes Fase de las pesadillas abiertas Vale Vamos a terminar De limpiar un poquito El mundo Tal Antes de Irnos A otro mundo Así también aprovechamos Y cargamos un poquito De cafés Porque yo creo que Me quedarán unos cuantos Tengo dos mil y pico Para mejorar Estos son siete mil Mejoro Otro más Vale Vamos a abrir esto Vamos por la parte De los cofrecitos Que siempre me mola Abrir cofrecitos Y Se ha portado Este cofrecito Se ha portado Vale Vamos a coger Del libro Pues tengo Héroe Progreso Pero no ha puesto Como que se me ha unido Al plantel Esta ¿No? O yo estoy loco Esto ya se podía hacer automático Ya te Ya te podías portar Jodecito La verdad La verdad Sea dicha La verdad Sea dicha Ahí está Vale Vamos a continuar Para bingo El resto Necesito mucho Para mejorar Vamos a darle Nivel 30 Vale Si que se ha unido A nuestro plantel Aunque no se ha puesto Como de forma Oficial Ahí estamos Tengo experiencia De sobra Para tener todos Al nivel máximo Cada vez me piden más Está claro Pues no No voy a poder subir La nueva incorporación No Me quedan ahí Tal Hombre Cada vez son más Mira Está abierto el coliseo Que no sé lo que es Anda mira Pero tengo No tengo para Ah si Tengo 5 Gratis Una al día Vale Pero ahora mismo No lo voy a hacer Ahora mismo No lo voy a hacer Vamos a ver aquí Recibimos Estas gemitas Cuento extra Lo de los cafés Se puede aumentar Esos 63 días De tal Anda mira esto Que es como Otra historia Anda mira Que te cuesta 15 de café Vale Pero ahora mismo No voy a hacer eso Que tengo aquí Pesadilla Vale Ya tengo la parte De pesadilla Que es como Un segundo nivel O que La parte de pesadilla Que es como Un segundo nivel Entiendo Vale Vamos a limpiar esto Así se me van cargando También Para el siguiente Vamos a tratar De completar Todo lo máximo posible A ver si Si es posible Por aquí Ya me lo ha abierto Venimos por aquí Aquí había que hacer algo De entrar Salir Tengo que revisar eso Porque abrir eso Era De apagar las antorchas Vale Eso Nada Este sigue sin abrir Esto ya está abierto Venga 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 Y el baño Que es ¿Alguno de estos? Esto Que No puedo abrir Hablar con estos Esto no se va a volver a abrir Y este es el de antes Así que nada Vale De aquí No tengo que hacer nada Esto ya está Cogidito Y abierto No hay nada Oculto En esto Tengo que ir Por aquí Es verdad Lo de la capa Ah vale Es que antes Vale Vale Esto si que lo pude haber hecho Antes he cubierto alrededor Me suena que nos daba Como una capa Y podíamos pasar Y hacer una misión La capa de invisibilidad Es verdad Es verdad Es verdad Vale Eso descubierto Que nos va a suponer Más cafés Esto Yo creo que no hay nada Ahí que tenga que Redescubrir Que rehacer De aquí Yo creo que tampoco Aquí había un espejo Igual ahora el espejo Ya está activo Estaba aquí el espejo Ahora puedo Porque no te Haces nada Tío No entiendo Por qué el espejo Este no funciona La verdad De aquí Yo creo que Nada más A ver A ver A ver Aquí me quedó algo Aquí me quedó algo Esto no lo había hecho Por aquí no había venido Anda Fíjate Tú lo que Encuentra uno Por aquí No había venido Fallo mío Esto es fallo mío El báculo Este es fallo mío Y el camino Oculto Que hay aquí También es fallo mío No había venido Aquí está El orbe último Cógelo Y me falta El tesoro Me falta un tesoro Me falta un tesoro Que estará en lo de abajo Los orbes ya lo he conseguido Esto me sigue sin Decir nada Por aquí Sigo Y esta Me pido Volveremos a vernos Por aquí Me quedaba aún algo Yo creo que no No Me abría esto Pero esto Tengo que ver Cómo era Cuatro veces Ah Ya me acuerdo Era quedarse quieto Diez segundos O algo así Me quiere sonar Creo que era quedarse quieto Me quiere sonar Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo recuerdo Se van apagando Vale Ahora me dice Si Hago lo de invocar Ahí hay un Este Vale Y este es el último cofrecito Y esta fase Ya la tengo completada ¿O qué? Sí Yo creo que también Lo vi en un vídeo Me quiere sonar ¿Eh? ¿Estás despierto? Estoy despierto Tranquilo Amigo Un segundito Sí, dígame Sí, soy yo Hola Sí, dígame Tío Dígame el número de arreglos para más sería para mí yo he parado otra planta yo he trabajado como sabía que no estaba tenéis ahí dentro del fondo y abajo y abajo y abajo y abajo y abajo y abajo también he trabajado y abajo 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 Una llamadita, una llamadita A ver A ver, aquí no hay nada Esto tengo que cogerlo Y aquí hay Carta de disculpas No molestaré al pequeño Colin Lo siento, vale Carta de disculpas de Colin Ah, el chico este me dio algo ¿Qué objeto me dio el chico este? Me dio algo Porque ya tengo todos los tesoros Ya tengo todos los tesoros Es decir, este mundo ya lo tengo completo Entiendo Bueno, no lo tengo completo Por el hecho de que no están todas las Con puertas estas abiertas Tendré que volver Había una manera de abrir esto, pero Tiene que haber una manera de abrir esto No sé si será con el espejo O es que nunca tengo que abrir eso Sería bastante interesante saberlo Sería bastante interesante saberlo La chica que se fue al baño No he vuelto a saber de ella ¿Queda algo por ahí pendiente? Es que esto yo creo que es nada más Pero no te acuerdas bien Vale, gracias amigo Vale, pues me voy a la salida De la fase Creo que era por aquí Voy a un último intento ¿Y el espejo este no funciona o qué? Me sorprende que el espejo no funcione Para que abrirnos otro Otro algo, ¿eh? Otra fasecita Oculta O algo de eso Me sorprendería Me sorprendería Estamos al 85 A ver, espera un momento Porque aquí puedo ver ¿Ves? La chica Ocultista de la cámara Me falta Porque me falta Algún diario Creo que Tiene importancia en el mundo pesadilla Si no me... Ah, vale El mundo pesadilla Que es como otro nivel más de De dificultad ¿No? Entiendo Vale, esta misión Me acuerdo haberla hecho La he liado, ¿no? Pero Si es más difícil Pero mola más El cambio también Todo bailado Ah, vale, vale, vale Vale, vale Entonces hay que hacer El mundo pesadilla También 100% Estos se quedan ahí Quietecitos Vale, en este Creo que había que Para conseguir algo Había que liarla Un poco, ¿no? Había como que Para volver para atrás Algo así Mira, mira Esto de aquí ¿Qué pasa con esto de aquí, amigos? Te lo podía... Ah, vale Esto te lo podías pasar entero Pero te dejabas algo atrás ¿No? Vamos a ver la vuelta Sí, ves Aquí me dejaba algo Podía llegar al final Pero yo no quiero llegar al final Porque quiero llevar todos los cofrecitos Eso me suena a mí Mira Qué garrita tan buena Para mi chico El lobo ¿Aquí había algo más? No Vale Vale Ahí hay otro Necesito la capa Hasta no tener la capa No puedo Conseguir ciertas cosas Pero ya he visto el cofre El chico ahí Al final de todo Solo que no podía hablar con él Vale No era liarla Pero si quiero ese cofre Necesito Volver para atrás Igual que acabo de hacer Mierda Mierda Nah Es muy fácil Solo que ahí Por querer ir rápido Mierda Tío Me choco con ella A ver Creo que me va a ser Más sencillo Quedarme aquí Y cuando vuelva Sí Me es más sencillo Quedarme ahí Y cuando vuelva Ya Voy yo delante Ay Aquí vuelve Aquí vuelve Me abro el cofre En su cara La capita Vale Solo un diamante En bruto Nos ponemos la capa La he recuperado Muy bien Muy bien Ahora puedo ir por aquí Vale Vamos a abrir ese cofrecito Ya podemos ir Sin miedos Y aún queda otro cofre Allí adelante Vamos a ponerle esto Ahora Ahora solo la puedo liar Si me choco con ellos Entiendo Eh Falta un cofre Falta un cofre ¿No? No No Le he liado ¿O qué? Me queda un cofre Por coger Me queda un cofre Le he liado Mierda Tío Me falta el de aquí Ah Vale Pero se han ido Vale 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 Guay Vale 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 Y ya está Vale Hechito todo Hechito todo 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 Hecho Y creo que no me queda nada más Así que Vámonos Átomos Vale Vale Guay 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 A ver De aquí Realmente creo que no me queda nada De aquí Tampoco me queda Vale Lo de la chica ocultista De aquí No me queda nada De aquí No me queda nada De esta Vale Aquí me queda una misión De aquí me queda una misión Me queda una misión Vamos a ver Vale Porque no puedo entrar aquí a la izquierda ¿O qué? Vale No me queda nada más A ver... Entonces, ¿qué? Las estatuas de valentía. Encuentra la manera regresiva. De esto me queda bastante. Premios o mayores me llevo el uniforme de estudiante. El uniforme de estudiante me la pela un poquito, pero... Vamos a ver, vamos a ver... Por aquí para atrás no puedo ir. A ver... ... ¡Suscríbete! Hay que mejoraros un poquito, eh chicas No puede ser que tardéis tanto en matar desde lejos a estos Betardetes Aquí no hay nada oculto Salimos por ese lado Aquí no hay nada ¿De aquí qué? Vamos a abrir aquí Esto parece que lo he hecho Me falta algo, me falta algo, me falta algo Parece como que tengo que coger esas pociones La próxima vez hagámosla con sabor a caballa No te arrepientas, es una decisión única tuya Es muy popular en las fechas cercanas a los exámenes Me sorprende que no puedo hacer algo más, eh Con esto Ah, que aquí me faltaba una parte del... Es verdad, en la última fase también encontré... Bueno, hago el ataque, no había entrado Vale, de aquí creo que no me queda nada A ver, aquí salgo por donde antes... Me falta encontrar la otra pieza Me falta encontrar la otra pieza Vale, esto no lo había hecho Esto no estaba hecho Esto es lo que pude haberlo hecho Y no lo hice Porque no me empané Ocho Aquí hay otro diario Conectando... Vale Vale Genial, 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 genial Es el libro de la real Puedo invocar criaturas malignas La he has dicho Sacrificio ¿Cómo te atreves a acercarme? No se va al mar Vamos a nadrar No puede ser Es liberador Se vuelve mala Ha sido ese hombre Igual no es ese hombre El número 5 Vale, me falta terminar esto de aquí No, por aquí no es Está aquí Ya tengo los libritos necesarios Ya puedo volver Y creo que ya Me queda Coger Esto No, mierda Me falta Va Meter las piedrecitas Estas En el circulito Falta esto Venga Vamos a hacerlo Rapidito ¿Era por aquí? Lo de las piedras Creo que sí Ah, que aún falta uno Pense que ya Vamos a ver Vamos a ver No me falta hacer aquí esto Mierda Ahí estamos Perfecto Vale A ver A ver Entonces Si no era por esto ¿Por dónde era? Me suena que era Subiendo Y a la izquierda Igual era aquí Tío ¿Dónde era lo de las piedras? ¿Dónde era lo de las piedras? Tío Que no me acuerdo Oye ¿Me estás tomando el pelo, tío? Yo creo que fue antes que esto Sí Fue antes que esto Lo de las pócimas Aquí, vale La piedra que me faltaba Vale Vale El trajecito No quiero ponerme El atuendo Si me lo pongo ¿Me das algo? Nada Vale Esta parte Creo que ya está Al cien por cien Esta fase ya está Al cien por cien Cien por cien Asegurado No fake Ahora sí que sí ¿A qué estado está el mundo? Me falta en el número 6 Me falta eso Detalles Me faltan Dos misiones Una fase De tenerlo todo Una subfase Me falta una subfase Y me faltan Y me faltan Tres libros Claro Los tres libros Del 6 Y me falta una subfase A ver Vamos a cotillar un momento El número 1 Me falta La misioncita De los tal Porque el resto está todo Que me falta La fase Joder Que también te podían poner Este para saber Qué es lo que Falta De la misión Era en el número 6 ¿No? No El número 6 No ¿Dónde era, tío? Podrían ponerlo Más fácil Para verlo También te digo En la fase Número 3 No En la 4 En la 5 Se podían poner Qué fase Falta, tío A ver En esto Está hecho Esto Está hecho Derrotan los monstruos Entiendo que está hecho Porque solo derrotan Los monstruos Pase 2 Derrotan Los hambrientos Aquí Hada perezosa Y me falta En el mundo 5 Es la del Hada perezosa Me faltan Las crónicas Del mundo 5 Ahí está El problema Vale Del número 2 Me falta Una misión Una subfase Dos subfases Me falta La subfase De vencer A esta Que era Nivel 70 Monstruo Nivel 70 Que soy Nivel 45 Me va a funar Y me falta Esto Que esto Igual Si que ya Lo puedo hacer Esto Igual Si que ya Lo puedo hacer Vamos a ver Si lo puedo hacer O no Lo puedo hacer Porque ya Tengo el gancho La verdad Es que Una vez ya Lo tienes hecho Tienes que repetir Esto Es una Fucking Mierda Aquí no era Aquí era Aquí era ¿Qué había que hacer Para bajar Ese Montículo ¿Qué había que hacer Igual es cortar La electricidad Allí Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vale Ya está Hechito Ya está Hechito Venga Me das ahí Los Estos Que necesito La misión Cita Que me falta Uy Me faltan Dos tornillos Más Me faltan Dos tornillitos Que no sé Dónde están Y dónde están Los tornillitos Porque el gancho Sé que recuerdo De esto Pero Dos tornillitos Con el orbe Por aquí No hay nada Igual aquí hay algo Oculto Que no Tito Há Timo Gracias por ver el video. Hay algo oculto que no recuerdo. En la casa, a lo mejor. Vale, voy a bajar. Creo que esto lo voy a... sí. No, por ahí no es. Nanay, debería saber cómo hacer amigos. Ahora será una nueva era. Aquí, la Virgen María. La Virgen María. Qué burro, por no ver todo bien. Qué burricán, tío. Qué burricán. Vale, y este... Que comenzaré algún día. Vale, vámonos. Me tocará volver a hacer lo de antes. Sí, tiene pinta de que sí. Vale, ya está esto. Ya está completado. Y tengo la subfase. Creo que este está completo. Yo creo que sí, ¿no? Está todo completito. Vamos aquí. Vamos a hacer esta. Has venido... Te deseo buena suerte. A ver. Y... 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 Jorge con una bomba lo he hecho de otra manera. No me ha dado tiempo, eh. Cofrecito conseguido, y aquí me da un baculito, me da muchísimo oro, me da en plan burrada. ¿Cuál es la contraseña de hoy? No la sé, idiota. No la sé, idiota, la he apuntado, vaya recto. No la sé, idiota, no la sé, idiota, no la sé, idiota, no la sé, idiota, no la sé, idiota. Porque aquí no va. Joder, macho, me paso siempre. Como mola con bombitas, eh. Mola matarles con bombitas. Uno, dos, cinco, seis. ¿Cuál es el uno? Este es el tres. Un, uno, dos, cinco, seis. Hecho. Vale, llegamos aquí al almacén. Vaya pues... Es una misioncito un tanto... Complicated, eh? A ver, vamos a coger primero... Por aquí... Yyyy, no botó. Vale, vamos a investigar aquello de... De allí... Me... Me está matando... Eh... Perdónalo... Me... Me... Me iba a matar, eh? Eso me iba a matar... Bueno, he conseguido el cofrecito... No tenía que conseguir nada más... Y nos vamos... Menos mal que... Me he dado cuenta, porque si no... Me ponía un game over... De manual... Misión completada... Y me falta otra segunda fase, eh? Me falta... Ah, no... Me falta solo una misión... Sí, una subfase... Y de qué mundo puede ser la subfase, tío? Ah, me falta la subfase esta... Pero que esta va a ser, eh... Ultra complicado, no? No tengo ninguno... Mega chetado... Voy a intentarlo una vez... Está ahí en nivel 45... Voy a intentarlo... Tengo que... Las antorchitas... Protegerme con las antorchitas... Nah, me matan... Es inviable, es inviable... Eh... Voy a ponerme fuerte... No sé qué significa esto... A ver... Vale, vale, vale... Me echa de eso... Mira... Te doy la bienvenida... Vamos a coger el libro... Mira lo que me adquiero... Vale... No sé si sirve algo de esto... Por ahora... Entiendo que sí... Que subir este nivel... Al ataque con garra equipada... Pues... Tengo que ir mejorándolo... Y creo que ya no me queda nada más... Vale... Seis atuendos de héroe nada más tengo... Anda, que es lo que me falta... Tengo 4000... Por ahora no puedo mejorar esto... No puedo mejorar esto... No puedo mejorar nada, tío... Que careros que son... 30.000, tío... Pero... Poneros las pilas, chiquets... A ver... Vamos a recibir estas 50... Y vamos a la aventura... Vale... El... Mundo 1 y Mundo 2... Está a falta de terminar de una misión... Que cuando ya tenga más nivel... Tal... Vamos al Mundo 3... Que... Del Mundo 3 me falta... Una subfase... Y dos misiones principales... Una subfase que... Sabe Dios... La chica ocultista y la cámara... Pero eso va... Vamos a esta... No... Antes de la... Vamos a las 5... Porque aquí también habrá un diario... Aquí también habrá un diario... Aquí también habrá un diario... Eso... Ya está todo... Ya sonao... Un mensaje del... Este... No sé... No sé... y aquí realmente es que hay mierda que he cogido ya la bomba vale hice la misión de la del diario esto ya está abierto pero aquí no había ninguna ya lo conseguí todo eso ya me da igual de aquí realmente el espejito no con este espejo no puedo hablar de aquí yo creo que nada más yo creo que de aquí nada más aquí puedo no sé tío no sé no sé el espejo ese no me dice nada la parte de arriba yo creo que estaba hecho aquí me falta me falta un diario pero no sé exactamente dónde esto me lleva para casa aquí va a ser que esto no había podido entrar va a ser aquí esto sí que me faltaba aquí está aquí está aquí está vamos a ver si es el último si es el último y definitivo vale ya nos podemos ir ya nos podemos ir no espera esto de aquí no se me abre y esto de aquí no se me abre entonces entiendo que ya está ya me puedo ir a mi casa creo que tengo cafés para abrir esa misión así que guay tengo café vale 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 guay 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 esto tiene pinta de rollo quiero hacerlo todo un anillo de oro nivel 1 vaya caca de la vaca no esto si está aquí es por algo pero no sé si meterlo para aquí no para ti no va a ser necesario hombre si lo pongo claro pero una vez lo meta aquí no tengo manera de empujarlo para arriba y si lo pongo de este de aquí no tengo manera de empujarlo para arriba a ver vamos a hacer una prueba que no sé si me va a servir de algo ya os digo chay bavo chay bavo No, soy bobo. Lo había hecho bien, pero soy bobo. Me parece a mí. Vale, ¿y qué logró haciendo esto? No he logrado nada. 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 ¡No! 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 Vale. ¿Y ahora qué consigo con esto? Porque esos de ahí no se van a mover ¿Qué es lo que tengo que pulsar? Tengo que pulsar El botoncito rojo Tengo que llegar ahí al botoncito rojo Creo que es muy fácil, ¿no? Buah, no fastidies Bueno, es muy fácil, lo he dicho muy rápido Necesito un bloquecito Ese bloquecito de abajo creo que me sobra ahí Pero creo que es fácilmente traíble Desde aquí, ¿no? Un poco rayete, pero fácil Yo creo... No, no es tan fácil como yo pensaba Porque aquí arriba ¿Por dónde lo meto? Claro, puedo meterlo por aquí Pero después no puedo sacarlo de la pared A ver Vale, se me ocurre otra cosa Si pongo esto así Pero no voy a poder, claro No voy a poder empujar ¿Qué bloque me lleva? No hay mierda Me hace ir al principio de todo Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Este tengo que moverlo para aquí No voy a poder moverlo, ¿no? No, no me va a dejar Mmm... Mmm... Mierda Mierda, 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 mierda ¡Otra vez! A ver, venga, que es el último diario Originalmente el bloque grande está aquí Pero no puedo subirlo Yo lo que quiero es tratar de subirlo Voy a volver al principio Entrar y salir ¿Y esto de aquí? ¿Será por donde tengo que venir? No puedo entrar y salir, claro Vamos a reiniciar Esto hasta donde me lleva Es moverlo hasta ahí No puedo entrar en la calle No puedo entrar en la calle No puedo entrar en la calle A ver Youtube Guardián Tales Tres Nightmare Bravery status Last Dairy A ver A ver, a ver Cómo lo hace este Un minuto y pico Hasta ahí Bien Eso ya lo he hecho Se lo lleva para abajo Bloquea ese Se enfrenta a eso Y qué hace con este Y qué hace con este Ah, vale Vale, ya lo pillo Mierda Mierda Vale, ya lo pillo Hay que volver por aquí No, tío Vete a la mierda Tío pesado ¿En serio? Pues nada Vuelvo al inicio de todo Y ya está Ah, es que este me salió de ahí No, tío Me cago en tu madre ¿Cómo estás contando? Si ahora ya está hecho bien ¿Por qué cuando llego a ese? ¿Por qué a mí sí Y a él no? Mirad, eh Mirad lo que Le está haciendo Y mirad lo que me hace a mí Fijaros, eh Me asusta Y no me deja avanzar Porque a él sí Sí que le deja Tío Me toca Me toca la moral, eh No hace nada Ahora Porque había que empujarlo Un poquito más A ver, voy a avanzar por aquí Eh, no Esto Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y ahora ¿Por qué no se me escucha esto? Estás aquí Vamos a sacar diario Vale, 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 vale Joder, macho Qué complicación Todo esto, eh Diario Lucy Coco Por eso eran dos Es hora de comer No te dejaré Hacer más trastadas Ah Ta 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 Persona Por eso Estoy diciendo chorradas Hasta hay un informe Venga, loco Vamos a pasar esto rápido Que he perdido mucho tiempo Pásame el diario Lo quema Porque ella es la Laura Seguro Lucy Choco Hora de comer Se viene lo chungo, eh Lucian Choco No les podemos hacer apenas daño Hasta que no Encienda las antorchas Así que Vamos a Esto Al final Me golpea, eh Me cago en tu madre 0% ¿Dónde está la antorchita? Ahí Cuando me ataque así Venga Venga, venga, venga Joder Tengo que Protegerme Mira, ¿para qué pierdo El tiempo en eso? Pua Me cago en tu madre Game over Game over Pero voy a poner Venga Gemitas Venga Venga Ahí estamos Venga A ver, a ver, a ver No puedo quedar así Señor ¿Ves? Lucy No tengo remordimiento Señor Vayámonos juntos Milu Pronto nos volveremos a encontrar Oh Pronto nos volveremos a encontrar Vale Solucionado Laura Laura ¿Qué pasó con Laura? 2 de marzo Aquí era feliz Por fin El primer día de la escuela de magia Todos saben usar magia Allí Ay, 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 ay Me sentí exactamente Como Que viene aquí Y he terminado Como Laura Vale, vale, vale Te lo prometo Te lo prometo Vale Conseguida la misióncita Nos da ahí un Algo guapo Escudo de demonio Eh Y creo que ya Está, ¿no? Sí No puedo volver Para atrás Pero voy a volver A entrar, eh Voy a volver a entrar Porque no sé Si lo de la entrada Es para directamente Venir aquí Si es así Pues Le doy a pausa Y me voy Porque no Quiero perder gemas Porque no me quiero enfrentar Otra vez a estos No creo que haya nada nuevo Sinceramente Pero bueno Entonces Me queda Una misión Por terminar ¿Y cuál es la misión Que me queda? Porque Esto ya está completado Simplemente Vale Es el modo rápido Por si vuelves a entrar Eh ¿Qué misión me queda? Me queda esto Leyenda escolar Aquí me faltó Una estrella Y me queda Una misión ¿Qué misión me queda? De aquí no De aquí tampoco De esto tampoco De esto tampoco Está hecho Hecho Entiendo que solo Esa estrellita Vamos a ver Si es solo Esta estrellita O que es No me acuerdo De que me faltaba Aquí De un cofre De un cofrecito De aquí no es De aquí no es Ah Me falta Como algo Vale Vámonos Directamente A esta parte De aquí Y para abajo Que me quedo Por investigar Tengo el 2 Y no sé si tengo Si tengo el 3 Vale Pues esto será Lo último Que me faltaba Y entonces Ya tengo esto Al 100% Creo Ay no Pues no es El cofrecito Que me faltaba Me falta un cofre Entonces El espejito El espejo Mágico Yo creo Que ya hablé Con él Por eso Está ahí Bien Si me suena A ver Que me faltaba Algo Aquí 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 me falta Un algo Me falta Quemar esto Pero y De donde Sacaba yo La quema La antorcha Me falta Encontrar Una antorcha Aquí Entonces Porque entiendo Que no es Una bomba Entiendo Que no es una bomba Lo que necesito Para ahí Esto me llevaba A la última fase Que me lleva Fuera Y aquí ¿Y aquí qué hay? ¿Y esto qué era? No me acuerdo Que había aquí ¿De dónde saco yo Una antorcha Tío? He venido He venido por aquí Y no he visto Ninguna antorcha Creo Ah bueno Sí que he visto Claro que he visto Antorchas Fue la que utilicé Aquí Tiene que ser Esta antorcha Por cojones No Mierda Tengo que tirarla Luego que me asuste Esto Ahí estamos Ahí está Ahí está Vale 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 Ahí está Ahí está Claro que sí Autorización de usuario Completada Vale 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 Pues completado Este mundito Vámonos Vámonos rápido Vámonos rapidito Que la están peinando Y creo que de otra fase Me faltan Y creo que de otra fase me faltan Los estos o no No sé, no sé Tendré Tendré este mundo ya al 100% 97 ¿Qué misión me falta, tío? Porque es una misión, no es una submisión Me falta una misión Me falta una misión por completar A ver Voy a analizarlo bien A ver Esto entiendo que está hecho Es derrota a los monstruos Las estatuas de valentía Vale Me falta esto Vale Vale, 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 vale Tu, 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 tu Vale ¿Todo lo que te va a dar? Vale Gracias por ver el video. Mister X. A ver... La invención... Este paquete tal... Esta nada... Mola ojalá... Esta ahora que me dice... Mola ojalá... Mola ojalá... ¿Pero qué tengo que hacer? Mola ojalá... Vale, tendrá que ser más adelante, entiendo... Vale, es más adelante, lo de las estatuas... ¿Siempre me tiene que quedar un algo para más adelante? Sí, creo que sí, que me tiene... Tiene que ser más adelante, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta de que tiene que ser más adelante... Aceptar... Sí, tiene que ser más adelante... Vale... Y así es como se unen a nuestros... Estos... Vale... Vale, pues nada... Este mundo no lo puedo terminar... Está todo completado a falta de... De lo último... De lo ultimísimo... Mmm... Qué rabia... Voy a estar... Rabioso... A ver... Tengo el mundo... Dos al noventa y cinco... Ya me falta una misión y una subfase... ¿Y cómo puedo saber yo... Qué subfase? A ver... Guardia Antales... Mundo... Dos... A ver si hay algún mapa... Teatán Kingdom? Tengo todas estas... Tengo todas estas... Tengo todas estas... Ah, vale... Me falta... Claro... Y me falta una misión... Una misión y la subfase... Y me falta... Claro... Me falta la del... Donde está... La del hadita... O algo así... Creo que es... Donde era... Ya ni me acuerdo... No... La del hada es del mundo uno... Claro... Es que esto no sé si cuenta como misión... Ah... El mago timador y doncella de doble personalidad... A ver... Igual me falta esto, eh... A ver... A ver... A ver... Buah, qué rollo tener que hacer todo, tío. Buah, qué rollo tener que hacer. Vale, no tenía que haber hecho todo. Buah, qué rollo tener que hacer. Buah, qué rollo tener que hacer. No sé exactamente dónde es, tío. Estaba tratando de buscar dónde era, pero no... No encuentro dónde era lo del timador. A ver... Creo que eso no hacía falta. A ver... A ver, vamos a salir por aquí. Línea de defensa. Un cat en la caja. Está vivo, muerto, siempre está... Vale... Pues no sé, ¿eh? Por aquí no puedo pasar. Hay que rabia todo, tío. Pues no puedo, ¿eh? Eso es un normal. No se rompe. No se rompe. Pues nada, no puedo... Esto. Vale, me faltan esas misiones... La espada china y el timador. La espada china y el timador. No sé... No sé dónde... Es que necesito quince, no tengo quince. Rápido la escoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo voy a ir dejando por aquí Porque no tengo cafés ¿Vale? Y ya mañana lo empezamos de... Entero, ¿qué es esto? No voy a comprar esto ¿En qué puedo invertir eso? Vamos a hacer lo de la grieta En un momento vamos a hacer lo de la grieta ¿Vale? Mazmorra despertar Entramos aquí en el 10 Vamos, vamos Hoy debería ser brutal Vamos a hacer este ¡Ojito! Y este Claro, es que ya somos nivel 45 Y aunque esté... En inferioridad Supuestamente Buah, es que fijaros Bien, 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 bien Vale 300 Es que son muchas Nivel 40 ya debería poder ¿Y esto qué? Claro, no lo he hecho nunca A este le vamos a poner Añadir al grupo Le ponemos aquí Para mañana queda guay Esta vamos a Detalles Vamos a poner aquí Este Vamos a poner Pertrecho Este También podemos ponerle Algo mejor Este También le podemos poner Algo mejor Subir de nivel Oh, tenía que haber subido La OUtra Evolución heroica Tengo el fortalecimiento Y los despertar Todavía no los voy a gastar En este Vamos a revisar todos Esto se lo puedo mejorar Perfecto Despertar Tengo algunas piedritas más ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a completar? Vamos a completar Esto Esto Para que aprenda Todo esto Mejorado el nodo Vale En principio Vamos a Hacer este De ataque A ver si me da Para Aprenderlo todo Espero que sí Uuuh Que pena Vale No necesito Vale Vamos a ver Qué más necesito Estos son de ataque Todos de ataque De este Tengo para hacer esto Y no tengo más Vale Tengo el DPS Tengo tal Me falta el de ataque Y necesito piedras legendarias De lo de ataque Vale Pues ni tan mal Ni tan mal Despertar No No puedo A esta Evolución heroica No tengo Para eso De esta Le puedo mejorar Este Token Por este Esta Parece que no puedo Mejorarle nada A esta Se supone Que tampoco Se supone Que tampoco A este Sí Vamos a ponerle Este Y a esta Le podemos Mejorar Pero Considerablemente Y esta Están todos Equipados Menos este Pero casi Mejor este Pertrecho Me lo pone Como mejor Este Por la dureza Le aumento Un poquito La dureza Y creo Que ya No tengo Nada más Que Mejorar De esta Gente Vale Eso Ya mañana Más morra De recursos Por ahora Nada Vamos a Completar Esto Vamos a Completar Esto Que más Cositas De este Le voy a Cambiar No me Gusta Me gusta Más Este Traje O este Caballero Oscuro Vamos a Ir de Caballero Oscuro El Arma Se la Puedo Mejorar Vamos A Mejorarle Con Estas Al Nivel 61 Le sube Ahí Un poquito Más El Ataque Y Esto Que Espada Ojito Ataque De Fuego Y Este Ataque Negro Es que Ojito Con Con Mi Soldadito Con Mi Caballero Vale Que Más Voy a Full De Estambul El Coliseo Estos Son Cinco Cancelar Voy a Iniciar Pelea Vamos a Ir No se como Funciona Yo creo que Supongo Que será Más Táctico Que Otra Cosa Se Mueve Automático Yo no Tengo Que Hacer Nada Vamos a Poner Por Dos Y Vale Parece Que Lo Quito Bien Nos Llevamos Ahí Un Par De Un Escudito Una Medallita De Premio Vale Vale Esto También Es Interesante Esto También Es Interesante No se Si Puedo Cambiar Puedo Cambiar Mi Este Si Podría Cambiarlo Pero Por Ahora No Voy A Cambiarlo Vale Vamos A Poner Esto Y Esto Esto Así Así Vamos A Ponerlo Así Que Ataquen Las Otras Desde Lejos Y Eso Vayan A Muerte Contra El Forzudo Ese Parece Que Le bajo Bastante Llamas Y Las Otras Ya Pueden Atacar Desde Lejos Mientras Los Otros Tanquean Está Bien Está Bien Está Bien Está Bien Está Bien Yo Creo Que Vamos Bien Trofeos Adquiridos Esto No Lo Conocía Es Nuevo Para Mí Vamos A Darle Me parece a mí Que la misma Tática Hay que Quitarse El Tanque Cuanto Antes Porque Las Otras Atacan Desde Lejos A ver Espera Vale Así Vamos A Darle Hay Que Quitarse El Tanque Porque El Lobo Se Me Fue Para Atrás Se Me Fue A Por La Pirata El Lobo Tío Vale Guay De Estas Es que Estas No se Como Como Son Vamos A Ir A Muerte Claro Es que Tampoco Puedo Ver Tengo Una Que Daña En Área Y Por Qué Te Me Vas A Por Las De Atrás Tío La De Fuego Me Está Masacrando Más De Lo Que Esperaba La Otra Nos Va Curando Vale Y Black Tiger Nos Dura Poco No Se Si Es Disposición De Gente Normal Lo Desconozco Entiendo Que Si Claro Yo Tengo Claro Es que Tengo Mucha Fortaleza Cualquiera De Las Dos Por Ahora Cualquiera De Las Dos Me Sirve Tenemos Que Ir Más A Muerte A Por Este Chico Vamos Aquí Así Y La De Atrás Me Preocupa Pero Bueno Es Que Al Final Tenemos Mucho Más Nivel Vale Ganamos Pero Porque Tengo Mucha Más Fortaleza No Porque Realmente Tenga Mejor Disposición Tiene Nivel 39 Soy Un Poco Superior En Nivel Eso También Tiene Que Influir Nivel 100 Actualiza El Nivel La Categoría Y No Me Quedan Más Tickets Vale Vale Podría Haber Cambiado Fijar Defensa Vale Eh Récord De Peleas Ah Estos son Mis ataques Y no puedo Entrar a Ver Sus perfiles No me Deja Hay Previsto 900 Gemas Mira Plata 3 Claro Pero esto Depende Chapa De lucha Tengo 10 Chapas Va Pero eso Me da Igual Vale Coliseo Fuera Visto Cuento Cuento Extra Todavía Tengo que Descargarmelo Bueno Esto ya lo Investigaré Yo por mi Cuenta Y tal Así que nada Chavales Lo voy a ir dejando Porque quiero comer Que luego me toca Trabajar Y A ver A ver Un segundo No tengo No tengo Para hacerlo Vale Esto aunque Quisese No puedo Así que Nada Mira Con eso Vamos a mejorar Un poquito Más A mi Gente Vale Vámonos A mejorar A esta Uy Se queda Ya Tiro de nada Y Vamos A intentar Esta Quiero ver Este La espadita Vamos a Mejorarla Y no Mejora Mucho Pero Algo Mejora No sé Si quitarme Las de abajo Que entiendo Que son Como comunes Así Rollo Poner Nada No lo voy a Hacer Voy a poner Solo este Martillo Que para eso Está Y lo voy Mejorando Este También Tiene Buen Nivel Mira Este Lo que le Falta Es El Cancelar Cancelar Ahí Y Hecho Yo creo Yo creo Que todo Hecho Por mi Parte En este Caso En este Caso El mundo Desierto Lo empiezo Mañana Porque Ahora mismo No puedo Vamos a ver El libro Mientras termina De cargar Eso Subimos Subimos De nivel Nos sube A un 1% El escudo Me hace gracia Que nos den Gemas Por todo Luego Las echaremos En falta Pero Ya Ya me entendéis Vale De esto Nos vamos Había algo más Aquí por saber No Vamos a Reproducir Esto A ver Que Nos cuenta Si lo salto A ver Gerente Voy a saltarlo Rápido Si eso Ya lo veo En otra ocasión A ver A ver Doctora Mi rol También Me dan Con las 50 gemas Y listo Quiero recolectar Esto Todo Y Tengo Para subir Alguna cosita Si Pero el resto Poco Eh Tienda de TVO Es que me tarda Media horita Y tengo aquí Algo Para coger Tengo un cofrecito Más Para abrir Ah no Ya no tengo Cofres Podría abrir 120.000 De experiencia Pero yo Creo que con la experiencia Que tengo Va bastante bien Mis chicos Van progresando Adecuadamente No lo voy a coger Hay algún globito Por aquí Esto Cuántos son 3.000.000 No tengo 3.000.000 Y nada Chicos Ahora si que si Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que os recomendéis A vuestros amigos A más